Muy buenas noches, aquí desde terminado el segundo día de la certificación de conferencistas hispanos. Me encuentro con un personajazo, yo estoy impactado con su capacidad, con la información que trae para compartir y su preparación. Me encuentro con Alfonso Bucero desde España. Alfonso, cuéntanos muy brevemente de ti y bueno, ¿qué te ha parecido este evento? Bueno, el evento me ha parecido genial y no solamente por el evento en sí y por el contenido que es maravilloso, sino por la calidad del profesorado, por la calidad de las personas que han hablado y por la gran calidad humana y profesional de todos los asistentes. No solamente he aprendido, sino que además lo he pasado bien y bueno, lo recomendaría a cualquiera. He conocido a otro personaje como Iván, que tiene una perspectiva profesional y una carrera por recorrer increíble y me parece que tiene un don natural, el señor le ha dado y los tiene que aprovechar. Hoy es un don día. Excelente. Alfonso Bucero, pues muchas gracias, la verdad qué honor, me dio mucho gusto conocerte y bueno, pues muchas gracias, mi nombre es Iván Rodríguez, les deseo un excelente día, mucho éxito y bendición. Hasta siempre.